Respondiendo a las disposiciones presidenciales del estado de excepción, las Fuerzas Armadas realizaron una intervención en la cárcel 1 del Inca, en el norte del distrito metropolitano de Quito. Esto para garantizar la seguridad de las personas privadas de libertad que están recluidas en ese lugar. Durante la operación militar, los uniformados se comisaron decenas de celulares, cables, armas blancas y demás objetos prohibidos que los reos tenían en su poder. Además, las autoridades indicaron que de manera simultánea se realizaron inspecciones en otros centros de privación de libertad en la ciudad de Quito. Las Fuerzas Armadas hemos realizado una planificación muy minuciosa y en la ejecución de ello estamos realizando operaciones militares desde el día jueves todo el fin de semana hasta el día de hoy. El día de hoy estamos interviniendo el centro de privación provisional de libertad Pichincha número uno, en donde el objetivo fundamental es verificar el estado de seguridad y de salud de las personas privadas de libertad. Estamos ejecutando operaciones militares en todos los centros de privación de libertad. El día sábado intervenimos el centro provisional de la Tacunga y este momento también lo estamos haciendo en el condado. ¡Gracias! ¡Gracias!